Hace mucho tiempo fui asistente de un viejo nigromante. Cuando el hombre sintió que se moría, decidió enseñarme sus trucos. Mirándome a los ojos me dijo, te regalaré mi magia. Tu obligación será compartirla. Desde ese entonces viajo atravesando ríos, subiendo cuestas y trasumando senderos. Voy de pueblo en pueblo, doy lo que tengo, no pido nada a cambio. O quizás sí, la sonrisa de un niño. Mi maestro me habló mucho de Tandil, el pueblo que vio crecer a uno de los mejores magos de la historia. René Lavand. Siempre me intrigó aquel lugar que inspiró al ilusionista argentino. Sus paisajes, sus costumbres, su gente. Hace mucho tiempo tuve el honor de encontrarme al gran maestro en una ciudad de Europa. Aún recuerdo lo que dijo en esa conversación. He viajado mucho por todo el mundo. Y, ¿sabe qué es lo mejor de viajar? Volver a mi casa. Resultaba evidente que Tandil escondía un espíritu mágico enorme, capaz de asombrar a los más grandes. Necesitaba conocer ese lugar. Pasado el mediodía, llegué a un pueblo que parecía desolado. Mis pasos eran lo único que se escuchaba esa tarde. ¿Dónde se encontrarían los habitantes de este pueblo? De pronto descubrí un bar antiguo. Y supuse que allí iba a encontrar compañía. Buen día, doctor. ¿Qué se va a servir? No soy doctor, soy mago. Así que mago. Acérquese. ¿Algún problema, caballero? ¿Usted sabe que está en la ciudad delusionista más grande de todos los tiempos? Probablemente sé de quién me está hablando. René Labán. René Labán. René Labán. No puede venir cualquier foraño y decir que es mago. Sin demostrar sus respetos. Le puedo asegurar que conozco al señor Labán mucho más que usted. ¿Conoce el juego del agua y el aceite? Muéstrame. Es un clásico de la magia. Si no conoce esto, no conoce nada. Con solo cuatro cartas rojas y cuatro cartas negras. Tome, vamos a intercalar las cartas rojas con las cartas negras. Permítame una carta negra. Intercalada con una carta roja. Ahí está. Una carta negra con una carta roja. Una carta negra con una roja. Y la última negra con una roja. Que le parezca mentira, las cartas son como el agua y el aceite. No se pueden juntar. Ahora lo recuerdo. Ese es el juego donde usted toma una, dos, tres y cuatro cartas negras y cuatro cartas rojas. Y las intercala. Se trata de eso, ¿no? Una, una. El mismo. Una roja, una negra. Una roja, una negra. Una roja, una negra. Una roja y una negra. Y ahora se hace el pase de magia. Y tiene las rojas por un lado y las negras por el otro. ¿Está bien? Veo que lo hace muy bien. Momento, momento. Se las voy a mezclar yo. Las voy a intercalar una a una, claramente. Ahora sí. Así mezcladas. Si quiere, hasta las puede mezclar un poco más usted. Podemos mezclar un poco más si quiere. A ley de juego, ¿eh? Lo estoy mirando. Ahí está. A ley de juego hay que cortar. Adelante. Adelante. Pero ¿sabe qué? Las cartas son como el agua y el aceite. No se pueden juntar nunca. Pero el gran maestro René Labán lo hacía tan solo con seis cartas. Decía negra, 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 roja, roja y roja. Una roja y una negra. Una roja y una negra. Una roja y una negra. ¿Cómo no recordar la frase? No se puede hacer más lento. ¿Se acuerda cómo terminaba René esta ilusión? Daba la baraja a mezclar al público. Exactamente. Durante todo el show. Me acuerdo que una vez, me acuerdo que una vez se la dio a mezclar una persona. No solo la mezcló. Ahí, bien, 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 bien claro. Sino que el tipo se la cortó. Así, en varios paquetes. De acuerdo. Y cuando se unió la baraja otra vez. Qué maravilla. Como la poesía de Homero Manzi. Cuarenta cartones pintados. Con palos de ensueño, de amor y de engaño. La vida es un mazo marcado. Baraja los naipes. La mano de Dios. Lo felicito. Es digno de llevar el título de mago. Muchas gracias. Había ganado el respeto de los locales. Homenajeando al gran René Lavant. Así que continué con mi camino. La ciudad despertaba y la gente paseaba por sus calles. Un pequeño grupo de personas alrededor de un banco de plaza llamó mi atención. Buenos días a todos. Con estas tres simples cartas les voy a pasar a hacer un truco de magia. La primera carta es un joker. Lo dejo sobre la mesa. La segunda es otro joker. O un comodín. Y la tercera es una jota de tréboles. Entonces tengo jota de tréboles, joker y joker. Les pregunto a todos ustedes. ¿Qué pasa si a la jota la mando al medio? ¿Dónde queda? ¿En el medio? No. Arriba. Las cartas que yo tengo son una jota, un comodín y otro comodín. Pero lo que pasa cuando doy vuelta esta carta es que tengo comodín, jota y ¿qué más? ¿Comodín? No. Un as de corazones. Muchas gracias. Muchas gracias. La magia se hacía presente a cada paso en esta ciudad encantada. Ese joven mago tenía un talento especial. Podría ser mi heredero en Tandil. Tenía que encontrármelo más tarde y hablar con él. Desde la ciudad se veía un cerro imponente, repleto de piedras gigantes. Había una de ellas que era la piedra más famosa del país. Subía a la cima para conocerla. Una simpática mujer muy conversadora parecía ser la indicada para contarme un poco más sobre ese lugar. Disculpe que le importune. ¿Sí? La vi con un grupo explicando de qué se trata este lugar. Sí, soy guía de turismo de acá. ¿Me contaría dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la piedra Movediza de Tandil. Uno de los milagros y de los misterios más impresionantes que hubo en el mundo y que cayó el 29 de febrero de 1912. ¿Movediza? ¿Se movía la piedra? Movediza. Se movía. En realidad oscilaba. Nosotros estamos viendo la piedra, apoyada más o menos así, y hacía una pequeña oscilación de un movimiento cada 20 minutos. Era imperceptible. Pero entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Ponían un vidrio cuando la piedra estaba para este lado. Rompía el vidrio. Y iban poniendo el otro lado una botella, a los 20 minutos, rompía el vidrio. Y así era como se dieron cuenta que la piedra se movía. ¿Hasta que se cayó? Hasta que se cayó. ¿Y esta que vemos aquí es una réplica? Esta es una réplica exactamente igual en tamaño y en forma. La piedra original pesaba 385 toneladas. Y esta pesa un poquitito más de 7. Y a su vez, la piedra nos da el nombre a la ciudad. Porque Tandil significa piedra que late. Le agradezco mucho. Su explicación me inspira a realizar algunas experiencias mágicas en este lugar. Qué bueno. Me alegra mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Ojalá nos veamos pronto. Trucos por sonrisas, amigos. Tome, tome, por favor. Mezcle. Mezcle. Acérquese un poco. Tenga miedo. Usted sabe que esta piedra tiene... Está en equilibrio la piedra. Yo no entiendo muy bien por qué le dicen movediza. Porque en realidad está en equilibrio. ¿No es así? Si se movió hacia algún lado. Le pediría que saque un... Primero, dígame. Las cartas son diferentes. Que lo sepa todo el público presente. ¿Sí? ¿Son diferentes? Saque la carta de quiero, caballero. No lo miro. ¿Ya la sacó? No me la muestres. A mí no me la muestres. Dame el resto del mazo. Quiero que le muestre esa carta a todo el mundo. Excepto a mí, por favor. ¿Sí? ¿La recuerdan? Sí. Digo... La piedra... La piedra está en equilibrio. Pero se llama piedra movediza. ¿No es así? Sí. Supongamos que su carta es la piedra. La ponemos así. En el medio de la montaña. Debería moverse. ¿No es así? ¿No es así? Digo, para emular la piedra de Tandil, ¿cuál era su carta? El 5 de pica. ¿Exactamente esto? Sí. Verifique, verifique. ¿Seguro? Sí, sí. Se movió sola. Se movió. Se movió el mazo de cartas y le apareció la carta. Y tratamos de imitar a la piedra, ¿verdad? Tratamos de imitarla. ¿Cómo hacemos? Y hacemos así. Como dice. Y así. Y así. Y así. ¡Epa! Y así. ¿Cuál era su carta? ¿Cuál era su carta? Seis épicas. ¿Es la misma? Así es. Claro. Es la carta que me lo hizo. Y ellos eligieron la carta y sacó la carta que correspondía. Y se movía, ¿sí? Se movía el mazo solo. Se movió solo el mazo. Pero si la piedra se mueve. ¿Por qué no se mueve? Las cartas también se mueven. ¿Por qué no se puede mover el mazo? ¿Y salir la carta? No, no va a decir que sale la carta. A ver. Agarré las, agarré las, agarré las antes que se caigan. Agarré las cartas. Agarré las, agarré las, agarré las, agarré las. Más se trató. Ah, muy bien. Ah, buen. Agarré las de tréboles. Y el mazo de cartas se movía como si fuese la piedra. Asombroso. Magia. Extraordinario. Bajé nuevamente a la ciudad y volví a encontrarme con el pequeño mago. Esta vez no estaba en medio de una función. Así que pude acercarme a conversar con él. Felicitaciones. Cuánto talento. Muchas gracias. Estuve observando con el público. Muy buena la mosqueta. Me hace acordar a una historia que contaba René Labán. El gitano Antonio. Bajo, robusto, cetrino, ojos de relámpago. Así lo definía. Era un jugador de ventaja que René conoció en Bilbao. Le ofreció una experiencia con tres naipes. Un as de oros y dos naipes indiferentes. El juego es seguir al as. ¿Sí? As. Carta indiferente y hándicap, le dijo el gitano. No necesito hándicap, dijo René. Es muy claro que el as está en la punta. No, René. Perdió. El as siempre estuvo en el medio, le dijo el gitano. Lo puede repetir gitano, pidió René. Por supuesto. El as al medio y dos cartas indiferentes. ¿Sí? Carta indiferente. As. Y hándicap. No necesito hándicap, le decía René. La carta está en el medio. Está claro que el as está en el medio. Perdió otra vez, maestro, le dijo. El as siempre estuvo en la punta. El gitano le dijo, lo voy a repetir esta vez con el as cara arriba. Para que esté siempre bajo su control. Carta indiferente. Carta indiferente. Y as. Si pongo el as arriba, ¿dónde está? Arriba. ¿Y si dio vuelta las cartas? Abajo. No juegue conmigo gitano, le dijo René. No estoy jugando, le dijo. El as nunca estuvo ni arriba ni abajo. Siempre estuvo en la punta. Tremendo. ¿Cómo lo hizo? Son los grandes misterios de René Labán. Tiene suerte de vivir aquí usted. Tal vez nos volvamos a ver más tarde. Hasta pronto. Luego de la conversación con el pequeño apasionado, continué mi camino. Y al igual que me sucede siempre que viajo, me sentí observado, vigilado, perseguido. No era paranoia. Era la certeza de que la magia conquista corazones. Pero debía concentrarme. Era hora de pensar en alguna gran ilusión para el final de mi viaje. No sería sencillo sorprender a un pueblo acostumbrado a uno de los mejores magos de la historia. Debía estar a la altura. ¿Me contaría dónde estamos? Estamos en la piedra movediza de Tandil. ¿Qué? En las cartas también se mueven. ¿Por qué no se puede mover el mazo? ¿Y salir la carta? ¿Usted sabe que está en la ciudad del ilusionista más grande de todos los tiempos? Probablemente sé de quién me está hablando. René La Habana. Tiene suerte de vivir aquí usted. Tal vez nos volvamos a ver más tarde. Necesitaba crear una gran ilusión para sorprender a los tandilenses. Para inspirarme, no había nada mejor que verlo a él, el gran maestro de Tandil y del mundo. Hubo un chino, Lipo, le escribió mucho al vino y a la luna. Y murió desbarrancado en un río de oriente, alrededor de una borrachera. Quizás habrá querido beberse la luna reflejada en el río y el vino lo trae yo, ¿no? Yo quiero hacerle un homenaje. Él decía así. Tomo una botella de vino y me voy a beberla entre las flores. Siempre somos tres. Contando a mi sombra y a mi amiga la luna. Cuando canto, la luna me escucha. Cuando bailo, mi sombra también baila. Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Gracias. Gracias. Las migas de pan del gran René Labán me dieron unas ganas profundas de hacer magia y de comer algo también. Había un lugar para satisfacer ambos deseos, signos de una época. Creo que me hubiera un número entre el uno y el veinte. Más bien alto. Dieciocho. Dieciocho. ¿Por qué el dieciocho? No sabe. Una lección al azar. Me gustaría que cuente dieciocho cartas. Así, una cara arriba. Las va sacando y las va poniendo cara arriba. Para que veamos que son todas diferentes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho. Esa fue su elección. Hay una caja de naipes allí. Donde posiblemente haya muchas otras cartas. O tal vez una sola. Hay un pañuelo. Quítelo, por favor. Q de corazones. ¿Fue la carta elegida? Quiero que abra el pañuelo y se lo muestre a su pareja. ¿Exactamente la misma? ¿Sabe que Tandil es famoso, entre muchas otras cosas, por un gran mago? Seguramente, para nosotros los magos es el mejor mago del mundo. Se puede hacer más lento. Muy bien, muy bien. Así que le voy a invitar a que elija una carta. La forma de elegirla es abre un lugar, mira esa carta y la recuerda. Tiene una oportunidad. ¿Sí? Abre por donde quiere, mira la carta y la recuerda. Este juego lo voy a hacer con una sola mano. Ok, pero para, abre ya. Abre donde quiere, así. Hace así. Mire esa carta y la recuerda. Ok. ¿Bien? Mire ahí, recuerda esa carta, ¿sí? No se lo olvide. No me lo olvido. Le dije que era un juego con una sola mano. Sí. No le dije con cuál. No. Es con la que tengo en el bolsillo. ¿Cuál era su carta? Siete de picas. Increíble. ¿Sabe por qué? Porque esa carta ya no está en esquemazo. Toma el mazo. Mire, no me muevo de aquí. Quiero que busque la carta. Busque el siete de picas. Busque el ocho. Mire, ese es el de tréboles. Es parecido, pero no es el de picas. No, no, no. ¿No está? No. ¿Sabe por qué? No. Porque está aquí. Es mi bolsillo. Muy bien. Misterios en la casa de los quesos. De magia estaba satisfecho. De magia estaba satisfecho. Era momento de disfrutar las exquisiteces del lugar, pero nunca imaginé lo que podía ocurrir. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿En qué lo puedo ayudar? Me gustaría probar algo típico de Tandil. ¿Cómo no? Puede ser una tabla Tandil, que es una de las tablas tradicionales del lugar. Tiene variedad de quesos, de fiambres, muy importante. ¿Le parece? Perfecto. ¿Con qué lo va a acompañar? Una copa de vino tinto. Muy bien, señor. Con permiso. Muchas gracias. Cuando entra el vino sale el secreto. ¿Perdón? Una frase de René Labán. ¿Me puedo acercar? Sí, cómo no. Adelante. Dígame, ¿cómo era su gracia? José. José Fosco. José Fosco. ¿Usted conoció a René Labán? Sí, fuimos amigos por más de 20 años. ¿Qué es lo que lo lleva a René Labán ser René Labán? La cuestión empezó a los 7 años, cuando vio a un amigo del padre realizar unos juegos. Se lo enseñó antes de perder la mano, a los 9 años. Y fíjate vos que ese juego lo acompañó hasta su último show. Un juego con baraja española, donde él mismo, en la medida que iba desarrollando el juego, terminaba diciendo que ese juego lo hacía desde los 7 años. Tenía yo 7 años, decía, ah, y dos manos. Y así terminaba. Qué maravilla. ¿Cuáles son los elementos disruptivos que René Labán incorpora en la magia? El uso del lenguaje lo pudo desarrollar al extremo. Del lenguaje y de las pausas, del lenguaje y del silencio. Se le hablaba mucho de Yupanqui también. Otro artista que fue amigo de René, que se intercambiaban cartas. Y Yupanqui decía, mirá, y René creo que lo aplicaba también. Tengo prisa y no me apuro, parece que no la tengo. Apurado que va despacio, le camina el pensamiento. Y en esos silencios a René le caminaba el pensamiento. Cuando nos preguntamos por qué o cómo lograba lo que lograba, muchas cosas puede que vengan de esos silencios. Una vez, un día, en uno de esos silencios, le dije a René, y me surgió así, che René, usted es inmortal. Y él hizo una pausa y dijo, sí, pero a mí me queda poco. Y después todo siguió como si nada y había sucedido algo fabuloso. Que era Héctor René la bandera dándole trascendencia a René Labán. Cuando entra el vino, sale el secreto. Esa frase de René había iniciado una conversación íntima con aquel hombre sereno. Caminaba por Tandil. Pensaba cómo sorprender a esta tierra maravillosa. Seguía sin encontrar respuestas aún en lo más alto de la ciudad. De repente, a lo lejos, percibí tres imágenes simbólicas en mi vida. Don Quijote, Sancho Panza y el molino de viento. Seguí la señal. Tal vez, algo allí podía ayudarme. A usted lo estuve buscando toda la tarde. ¿Por qué? ¿Cómo es su nombre? Mateo. Estoy pensando en hacer un homenaje a René Labán. Y usted va a ser mi artista invitado. ¿Cómo no? Me encantaría. Pero como usted sabe, solo sé la mosqueta. Eso no sea problema. Yo lo puedo enseñar. ¿Y qué ilusión va a ser usted? Eso me tiene desvelado, pero... Disculpe. Acá cerca vive la mujer de René. Y puede ayudarte. ¿Usted quién es? Sofía. ¿Usted me estuvo siguiendo a mí? Sí. ¿Se podría saber por qué? Porque yo también quiero ser maga. Magas, magos. Es una ciudad increíble, Tandil, ¿eh? Va a estar lindo esto. Dígame, ¿cuál es la casa de René Labán? Esa. ¿Esa cabaña de madera? Sí. Muchas gracias. Nos vemos los tres luego. Sí. Hasta pronto. Vení, que tengo un truco. Aparecía una pista para mi truco final. La casa de René Labán. Debía visitar ese lugar emblemático y conocer a quien fue el amor de su vida. Tenía que volver a su casa, como me dijo aquella vez en Europa. Como una vieja tranquera galvanizada de adioses, toda enmohecida de ausencias, que vuelve a abrirse una tarde aceitada de regresos, se abrió la guitarra gaucha como una ventana al cielo, cuando del fondo mismo de las edades, haciendo pie en el ancestro, se le asomaron las albricias de un mundo nuevo. Y así nació el estilo. Hola, me estaba esperando. ¿Cómo sabía que iba a venir? Esta es la casa de René Labán y siempre recibimos gente. Permiso. Bienvenido. Como otra guitarra con bordonas de sangre vibrando entre sus manos acordara su temple, a sus ardores, pulsó el gaucho ahora a una mujer. y descubrió el amor. Esta es la mítica casa de Nora y René Labán. La misma, ¿sí? ¿La construyeron ustedes? ¿La diseñaron ustedes? Sí, la soñamos, la diseñamos y la preparamos nosotros, sí. Pudiera ser indiscreto, ¿cómo se conoció con René? Bueno, yo sabía que René existía, pero jamás lo había visto. Y una vez me invitaron a ir a una presentación. Y no me acuerdo por qué no pude ir. Entonces a los pocos días me dijeron, ah, René va a estar en tal lugar, ¿querés conocerlo? Y bueno, y fui y lo conocí. Y desde ese día no nos separamos más. Yo me acuerdo que en ese momento yo trabajaba en una escuela de noche y cuando salía me encontraba siempre con una flor en el parabrisas del auto. ¿Y es verdad que era sedujo con un juego de navajas? Sí, la primera vez que me invitó a cenar, cenábamos. Y después me mostró un juego que era un juego de navajas de distintos colores que realmente es maravilloso. Y si bien ese juego después lo escribió, lo contó, pero realmente no lo volvió a hacer como tal. ¿No lo volvió a hacer? No, no, no. Como esposa, compañera de tantos años y como admiradora, porque entiendo que usted era admiradora de René, ¿qué es lo más mágico que él hacía dentro de su arte? Su mirada, su palabra y su silencio. Su mirada, su palabra y su silencio. La conversación con la gran compañera del maestro me inspiraba y me daba fuerzas para la ilusión final. Debía hacer un homenaje a René Labán. Algo que fuera grande, sensible y sencillo a la vez, como era él. ¿Usted sabe que está en la ciudad delusionista más grande de todos los tiempos? Probablemente sé de quién me está hablando. René Labán. ¿Qué es lo más mágico que él hacía dentro de su arte? Su mirada, su palabra y su silencio. Estoy pensando en hacer un homenaje a René Labán. Y usted va a ser mi artista invitado. Y yo también quiero ser maga. Sabía que mi ilusión final para los tandilenses iba a ser un homenaje a René Labán. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? Los pequeños herederos serían una vez más refugio para mis inquietudes y fuente de inspiración. Ay, no puedo hacerla. Es así, agarra así. No puedo hacer así. Están practicando muy bien. Sí. Ya sé qué ilusión van a hacer en el show final. ¿Ah, sí? Ustedes van a ser los magos invitados. René Labán hacía un juego muy romántico donde intercambiaba una rosa por una carta firmada por una dama. En su caso, Mateo tiene que traer los naipes. Y usted, Sofía, tiene que traer la rosa. Muy bien. ¿En qué consiste ese truco? Déjeme que lo muestre. Mis futuros herederos ya tenían todo preparado para convertirse en magos. Pero yo aún no tenía clara la ilusión que iba a presentar al pueblo. Como siempre, en estos casos, Blanquito fue en busca de ayuda. Y yo lo seguí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Héctor René Lavandera ¿René Laván? No Para vos, René Laván, que es un joven Yo lo conocí como Héctor René Lavandera ¿Me puedo acercar? Por favor ¿Vos tenés pinta de mago? Está en lo cierto Encantado, tango Yo soy un maguito Cuénteme entonces, usted conoció a Héctor René Lavandera Sí, me lo presentó mi hermano porque era estondilero Año 47, por ahí Y en ese momento Héctor René Lavandera estaba en el hospital Con una fiebre, una pavadita Mi hermano me dijo, mirá, es un tipo que maneja el naipe fenómeno Y me dijo, ah, yo lo quiero conocer Le dije yo Y ahí empezó la amistad, digamos ¿Y qué pasaba con la magia en ese momento? ¿Hubo intercambio de magias? Y yo tenía más cantidad de trucos que él Vamos a decirlo así Yo sé, por ejemplo, yo sabría en ese momento A toda furia 20 trucos Pero él sabía 10 Y así intercambiamos algunas cosas Hasta que un día Che, esto digo Nosotros teníamos que leer algo en algún lado Yo no tengo nada Yo tampoco Pero me he enterado, no sé cómo me enteré Que hay un libro que se llama Cartomagia o algo así Pero acá no está Hay que pedirlo a España Pero es carísimo Vale 25 más Y bueno, 12.50 cada uno y lo compramos Fenómeno, lo mandé a pedir Un día llegó Me fui a la casa de él Y digo, mirá, mirá qué maravilla Nosotros no teníamos nada Y ver ese libro Con 250 fotos atrás Y yo, mirá, mirá Mirá cómo enseñan Le digo Tomás, bueno, dale No tenés más gente que yo Le digo Joder, leer No, leer, no, Pachi A mí me dicen Pachi No, Pachi, dejáte de joder Leé vos y comentame Y pasámelo a mí Y pasame Pero estudiálo vos Yo no estudiálo, no Dejátelo ¿Y? Y bueno ¿Lo estudió? Empecé a estudiar Sí Era un maguito Tenía algunos movimientos buenos Porque tenía las manos bien Sabía hacer el salto Y él no puede nada más hacer el salto Fui y estudié Esto me parece que puede ser Que le puede servir a él Totalmente no se necesita Tanto movimiento ni nada En ese momento no me acuerdo cuál era Pero ponele No era un truco Una técnica Yo estuve ahí 15, 20 minutos Y no sé si no media hora Y la conseguí sacar Me fui a la casa de él Y digo Esto me costó, ¿eh? Me costó Pero hay que hacer esto y esto y esto Tomá Y le puse el mazo ahí en la mesa Agarré el mazo así Lo levanta Me mira así Y lo pone acá Me pone en la mesa Yo intentalo le digo Ya lo hice, Pachi Se me cayeron los canzones Imaginá Lo hizo en 3 segundos Me agarró el mazo Y me lo puso acá Ya lo hice, Pachi Ahí me dio cuenta La terrible habilidad que tenía La terrible habilidad que tenía Y él Era rector René Labanera Un maguito Que hacía prueba En el club independiente O en los bares Después de 2 años 2, 3, 10, 15 años ¿Vos diseñaste René Laban? No, yo no le enseñé a René Laban Y si le preguntan a la René Laban Si Como le han preguntado Eso es lo que decía él Cuando me preguntan Si Pachi me enseñó Yo le digo Que en realidad no Pero me dio el impulso inicial Para llegar a ser lo que soy Nada menos Nada menos Lo tenía Esa conversación Me había iluminado Tenía que contarles A los tandilenses Sobre mi única experiencia Con el maestro René Laban De la forma Que mejor sé contar las cosas Con magia Subí a lo más alto de Tandil Queré estar cerca De ese cielo mágico Aquel cielo Desde donde seguramente Me observaba atento El que para mí Fue el mejor mago de la historia El homenaje comenzaba Primero con mis herederos Buenos días a todos Con Sofía le vamos a hacer un truco Que necesitaríamos de De un participante Señorita Pase Usted va a elegir un naipe Corte A la mitad de la baraja Por favor Y con esta grome Firmará la carta elegida Por favor Agarre la carta Fírmela ¿La muestro? Sí Guárdela donde quiera Listo Está totalmente perdida En la mitad de la baraja Acá tengo yo Mi billetera Con todos Mis ahorros Cada vez que a René Le regalaban una firma Él acostumbraba A regalar una rosa Voy a entregar La baraja Y esta rosa Porque su carta Y su firma Ya están En mi billetera Por favor Tome la carta Y enséñala Y mis ahorros Ya con los herederos Convertidos en magos Era el momento De rendirle Un último homenaje A René Labán En su tierra Frente a su pueblo En lo más alto De Tandil Estaba listo Para contar Mi experiencia Con el maestro Hoy me gustaría aquí Desde Desde la cima De un cerro Reconstruir Aquel día En el que yo lo conocí No quiero decirles Mucho más Pero en estos sobres Hay parte De mi vida Hay parte De mis vivencias Con el maestro René Labán Le voy a pedir A cualquier persona Por favor Acérquese señorito Acérquese Es solo para tener los sobres No se haga problema Quiero que los tenga Porque en unos momentos Va a llegar Una herosilla Y las vamos a poner allí En una herosilla Aislada De todos nosotros Con la imposibilidad De que alguien pueda Tocarlos o cambiarlos Pero además Le voy a pedir Que firme Esos sobres Por favor Haga su firma allí Bueno Es una firma Inconfundible Es más Le voy a pedir Que lo lleve Y que lo firme Alguien más Por favor A ver Firmado por dos espectadores ¿Sí? Muchas gracias Muchas gracias Téngalo por favor Téngalo Necesito a alguien Que elija un naipe Por favor Por supuesto Que es una baraja De naipes Todas diferentes Si no No tendría gracia Esto Me gustaría Me gustaría El caballero Que elija Un naipe Fíjese ¿Le gusta ese naipe? No No le gusta Bueno Lo puede cambiar Si usted quiera ¿Ese le gusta? Sí Vuelva con esa niepe Esa allí Quiero que lo guarde En su bolsillo Que nadie lo vea Que nadie lo vea Pero además Me gustaría Que algunos más De ustedes participen Con lo cual Quiero señorita Por favor Que le lleve Estos naipes Se los van a repartir Entre todos Deje la baraja Y que se la vayan pasando Y vayan sacando Un naipe cada uno Sin mirarlos Cara abajo Al azar totalmente Quienes obtengan Los cuatro ases De esa baraja Van a ser las cuatro personas Que van a ayudarme A escribir esta historia ¿Bien? ¿Ya hay cuatro personas Que tengan un as? Fíjense A ver Fíjense Usted tiene un as Levante, levante, levante Muy bien ¿Quién más? ¿La señora tiene un as? ¿La señora? Ah, están los cuatro aquí Levante la mano Los que tienen los cuatro ases Ahí está el gancho Como pueden apreciar Allí lejos Viene una aerosilla Que tiene colgada Una tela roja Para poder reconocerla En esa aerosilla Vamos a poner estos sobres Mientras tanto Algunos de ustedes Me van a ayudar A escribir una historia Que tal vez tenga algo que ver Con esto que está aquí dentro Me voy a acercar a la aerosilla A darle a la persona Responsable De este lugar Para que lo ponga en ella Te pido por favor Que lo pongas así Para que no se vuelen Muy bien Muchas gracias Ahí se van los sobres Como pueden ver A dar una vuelta De aerosilla Y ahora llegó el momento Donde vamos a escribir La historia Voy a anotar aquí Todo lo que ustedes me digan Una de mis primeras Grandes actuaciones En Europa Fue un maravilloso hotel En una hermosa ciudad de Europa Mi maestro Había conseguido Que me contraten en ese lugar Esto ocurrió Un día del mes de junio De 1987 Señora Usted que le tocó Azarosamente Uno de los naipes Uno de los haces Dígame ¿Qué día de junio? El 27 El 27 de junio Elegido por ella De 1987 Iba yo transhumando Por una ciudad europea Hermosa ¿Quién otra persona? ¿Usted? ¿Quién otra? ¿Usted que tiene un haz? Elija la ciudad Que usted quiera de Europa Florencia Iba por Florencia Caminando Hasta que llegue A este hotel Majestuoso ¿Quién tiene otro haz? ¿Cómo se llamaba el hotel? ¿Sí? El nombre que quiera Francisco Hotel Francisco En Florencia Muy bien Entre ese hotel Maravilloso Lo recuerdo Como si fuera hoy Alfombras rojas Sillones de pan azul Crucé un gran restaurante Y allí Del otro lado del vidrio Vi una silueta Que me parecía conocida Una estirpe inconfundible Traje blanco Sombrero de cuero Con esa mano Me cortaba la baraja La dejaba Y bebía Se trataba del maestro Se trataba de René Labán No podía creerlo Me acerqué hasta él Pero estaba bebiendo algo ¿A quién otra persona Le tocó un haz? Dígame señor ¿Qué estaba bebiendo René Labán En ese lugar? Coñac Coñac Estaba allí Calentando su copa De coñac Y me acerqué Intenté presentarme Y me dijo Piensa en un naipe Al instante Sacó ese naipe Del bolsillo Y me dijo Sabía que ibas a venir Jamás lo olvidaré Ahora sí La información está aquí Ya no se puede cambiar Me gustaría A la señora Que firmó los sobres Que se acerque ¿Puede ser? Quiero que se quede cerca mío Porque cuando vengan los sobres Quiero que corrobore Que se trata De los mismos sobres Le voy a pedir por favor A Mateo Que me ayude En esta experiencia Por favor caballero Lo recuerda Ahí están viniendo los sobres Los voy a ir a buscar Mirta Le voy a pedir Que me tenga el anotador Donde pusimos todos los datos ¿Sí? Yo voy a ir a buscar los sobres Espéreme por favor No 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 ¿Qué es el gancho? Después me lo da Muchas gracias Estos sobres, señores Estuvieron en esa aerosilla Quiero que veamos si son los mismos Acérquense, por favor Quiero que veamos si son los mismos ¿Tiene su firma? Sí ¿Otra persona ha firmado también, puede ser? Caballero, acérquese ¿Tiene su firma? Sí, mi firma Voy a pedir que se queden aquí al lado mío Voy a pedir, caballero, tome el anotador Y lea nuevamente La información Que allí hemos escrito 27 de junio De 1987 Ciudad Florencia Hotel Francisco Bebía Coñal Primero también, un sobre Tengo una foto Una fotografía mía con el maestro Es de aquel día Se nota que estaba más joven Me refiero a mí En otro de los sobres Tengo Un naipe Recuerda que uno de ustedes sacó un naipe Usted quitó un naipe No le gustaba Luego lo cambió Lo recuerdo muy bien Quiero que tenga este sobre así Y en este sobre Cerrado por los cuatro costados Absolutamente sellado Hay una carta Una carta que yo le escribí a mi maestro Luego de este encuentro que tuve con René Lavando Quiero por favor que rompa el sobre Tú lo rompas Que saquen la carta que hay dentro Que desdoble todo ese papel Que me deje mostrarle a la gente que no hay más nada aquí Desdóblelo todo por favor Desdóblelo No hay absolutamente más nada Un sobre cerrado que el caballero acaba de abrir Ponga eso ahí por favor Quiero que leen voz alta ¿Puede ser? Sí ¿Se anima? Que lo escuche todo el público presente Estimado maestro Hoy 27 de junio de 1987 Perdón 27 de junio Conocí a René Lavand Ocurrió en Florencia Él estaba en el bar del hotel Francisco Francisco Muy concentrado bebiendo coñac Intenté presentarme Me miró fijo y dijo Piense en un naipe Hice lo que me ordenó Y de un solo movimiento Sacó ese naipe del bolsillo diciendo Sabía que ibas a venir Muchas gracias Pero acá hay una persona que eligió un naipe Y hay un naipe dentro de este sobre Quiero que tome el naipe que tiene en su bolsillo por favor Que se lo muestre a todos Muéstrenlo por favor Déjenmelo ver Es el 3 de corazones Me gustaría por favor Mateo que abre y que saque El único naipe que hay dentro Y que se lo muestre a todos Y es el 3 de corazones Donde quiera que se encuentre Querido René Lavand Espero haberle sacado una sonrisa Este homenaje es para usted Ya en mi refugio En ese espacio donde las cosas se eternizan Guardé lo conocido y lo tendré siempre cerca Como los consejos de mi maestro Convertidos en legado Con la certeza de partir nuevamente Hacia otro destino encantado Me preparaba para seguir Debo subir montañas Atravesar ríos Trasumar senderos En busca del asombro Creando ilusiones y persiguiendo sueños Con la convicción de que Como dijo alguna vez mi maestro Argentina Tiene magia Y el libro ese nunca me lo devolviste Porque yo ¿Acordaste que un día me lo pediste? Ya cuando eras René Lavand Necesitabas leer más Y te lo devolví Vos me lo habías dejado a mí Y yo te lo devolví Y Nora me dice que Ahora no está ya en la casa Me quedé sin el libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!